Ingeniería Revisorio Revisorio Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo la están pasando? Bien, vamos, bien arriba. Bueno, vamos a charlar un poco acerca de estas dos grandes palabras que tengo en la charla. Mi idea, igualmente, el que avisa no traiciona, es hablar un poquito más de dos librerías. Y les voy a explicar por qué durante la charla, porque tenemos esa fiebre en los developers, de querer buscar lo nuevo, lo que está más de moda, y a veces no todo es lo que parece, lo nuevo generalmente es lo viejo. Así que vamos a hablar de eso. Antes de empezar, si alguno quiere seguir la charla por internet, puede entrar a ese link y va a tener la charla, bit.ly slash ts-react, ts-delmedio, react. Les dejo un segundito, si quieren sacarle fotos, si lo quieren ver. Y si no anda, no me hago cargo. La pueden ver acá. Puede pasar. Soy programador. ¿Estamos? Arranquemos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Mariano Vázquez, o Nano Vázquez, porque desgraciadamente hay muchos Mariano Vázquez en este mundo, así que trato de cambiarme el nombre muy seguido. Soy Full Stack Developer, tengo más o menos 10 años de experiencia, más o menos. Generalmente, ya creo que a esta altura dejé de contar. Soy speaker, o me gusta hacerlo, me gusta hablar mucho, ya lo van a notar, y de hecho los invito a que charlemos después de esta charla, a sacarse todas las dudas que quieran sobre cualquier tema. Pueden ver básicamente en las slides las cosas que me gusta hablar, pero si quieren hablar de la vida en particular, podemos hacerlo. Trabajo actualmente como tech lead en Mirsoft, que es una compañía de Salesforce. Ese es básicamente el nombre oficial, no es que lo estoy agregando porque quiero, sino que lo estoy agregando porque me obligan. Así que, para que lo sepan, para que vean básicamente las cosas que suelo hacer o las cosas que me suelo enfrentar, y básicamente las cosas que me voy a contar. O sea, yo claramente lo que me gusta contar es sobre las cosas de trabajo, así que quería contarles básicamente dónde es, así se imaginan lo que me encuentro. Y en paralelo, me gusta también organizar meetups, charlas, y ayudar a que la comunidad se conozca, hable entre ellas, y algún día ustedes también, ojalá, estén de este lado, que es lo que siempre trato de incitar, porque yo voy a tener en 10 años, tal vez, hijos, y esto no lo voy a poder hacer. Así que me meto básicamente en las organizaciones de The AXE y SBA, con mucha gente muy copada, también la NET CONFAR, y del Devday Art, que va a venir ahora en diciembre en Buenos Aires. Así que, si no saben de qué es, los invito a que busquen ese nombre en Google y van a saber de qué estoy hablando. Una en particular de las organizaciones, obviamente, es la NET CONFAR, y este año en octubre, si no se enteraron, hicimos una edición, la edición argentina, la segunda que hicimos en Argentina. Así que les quiero mostrar un par de fotos para que vean cómo está creciendo básicamente la NET CONF, no solo en Uruguay, que ya tiene varios años, sino en el resto del mundo. Esta es una foto que sacamos el primer día a la mañana con sala llena. Una sala hermosa que tuvimos la suerte de poder llenarla. Y esa foto que sacamos, de un lado muestra a la gente, pero también nos ocupamos de sacar la foto del otro lado. Y acá el mensaje que quiero darles, que lo voy a complementar solamente con un snippet de ese video, perdón, pero no voy a poner el video porque nos van a ver bailando la conga, básicamente, a los organizadores. Y por qué les muestro este video, que me da vergüenza darle play, pero al menos me obligo un poco a mostrarlo, porque me gustaría que el día de mañana, como ven, nuestros organizadores que están acá, somos un grupo de personas que nos matamos, como ustedes, todos los días a resolver un montón de problemas y que se nos levantó un día o se nos despertó la lamparita y dijimos, che, está bueno contar un poquito de esto, ¿no? Y está bueno que mucha gente cuente. Así que me gustaría que ustedes también, esas ganas de compartir ese conocimiento, hoy por hoy están acá en una conferencia que ya es un salto muy grande, pero el día de mañana podrían estar organizando la conferencia y hasta podrían estar siendo speakers también, que se animen a hacerlo. Y somos personas, no somos algo muy extraño, no somos empleados de Microsoft que trabajamos y esto lo hacemos cobrando, no ganamos absolutamente nada, lo hacemos solamente por amor al arte y porque queremos que crezca la comunidad y al día de mañana Latinoamérica sea un referente de la comunidad de desarrollo de cualquier tecnología, no solo .NET, sino cualquier tecnología open source. Así que les quiero llevar ese mensaje, quiero que lo pastiquen, que lo procesen y si quieren participar en Montevideo tienen oportunidad o en cualquier parte de Latinoamérica, nos buscan por Internet, por las redes, a los Fabianes, a los otros organizadores. Estamos justamente con mucha gana de que más gente se sume este año y año que viene y cuantos más años que tengamos la conferencia, mejor. Dicho todo eso, arranquemos con la charla. Pero antes, una pequeña encuesta. Levante la mano quienes desarrollan web. Pregunta muy fácil. Bien, de esos que están ahí, ¿quiénes desarrollan con TypeScript y React? Las dos juntas. Bien, ¿con TypeScript solo? Bien, backend, lo que sea. Bien. Ahora, de los que están acá, ¿quiénes vinieron a la charla? Porque dijeron, che, TypeScript y React están en el título, más o menos me interesa el tema, veo que está de moda, que venía a escuchar. Yo vine así por eso. A mí me dijeron que iban a hablar de TypeScript y React. Bien, básicamente nos pasa a todos. Tenemos una fiebre como desarrolladores en ver las cosas nuevas y querer básicamente usarlas. No está mal, está buenísimo. Eso es lo que básicamente nos da la idea a que mejoremos nosotros mismos porque buscamos conocimiento nuevo. Ahora, créanme que lo que les digo, la charla también tiene que enfocarse en contarles un poco de que las cosas que nosotros hacemos en el desarrollo web se iban evolucionando, pero no es que hay un abismo entre lo que hace un grupo de personas y el otro. Lo que está sucediendo hoy por hoy en el desarrollo web es que se está definiendo varios paradigmas utilizando conocimiento de hace 30 años, pero al fin y al cabo que genera nuevas librerías y nuevos frameworks. Ya habrán escuchado de Angular, asumo, de React, asumo que también, pero también como comentó Teban hace un rato, Vue está dando vueltas también. Y hay otros más, obviamente, estoy nombrando los tres más mainstream, por así decirlo, en base a mi experiencia. Pero la realidad es que todos están yendo para una dirección que fue definida en general y todas las librerías que utilicen van a ir para esa dirección o por lo menos las que estoy comentando. Mi mensaje hoy por hoy, y me lo van a preguntar porque me lo han preguntado, es ¿cuál utilizo? Usen la que ustedes quieran, usen la que se sientan cómodos. Traten de buscar los patrones comunes, traten de buscar una buena comunidad y con eso ya es suficiente como para elegir una tecnología para trabajar. Dicho eso, de paso, vamos a hablar de Tyscript y React. Espero que les guste y espero que se lleven también esas preguntas que tienen que hacerse a la hora de elegir la librería correcta, no solo de front, sino también de back. Así que vamos a hablar un poquito de la agenda. Primer tema, voy a contarles en base a mi experiencia con Tyscript y React los problemas que se van a encontrar hoy por hoy, en el año 2018, 2019 y en adelante, que Tyscript y React se llevan muy bien. Los problemas muy complejos que nos obligan a usar Tyscript y React y no, en comparación extrema, JavaScript nativo. Desarrollo web con HTML, CSS y JavaScript y no he volvido ninguna librería. JQuery no me interesa. Así. Ese sería un extremo. En el otro sería Tyscript y React. Lo que les quiero contar es por qué esos problemas que nos encontramos, Tyscript y React son una buena solución. Y también, de vuelta al mensaje, lo vuelvo a repetir, probablemente haya otras. Elegir la mejor solución no es la mejor solución como una verdad revelada. La mejor solución implica también que a ustedes les guste y se sientan cómodos. Porque ¿quiénes van a mantener esa aplicación en producción? Ustedes. Entonces, ustedes tienen que estar felices programándola. Si lo hacen por obligación, si lo hacen porque vieron que React y Tyscript era la solución, probablemente esa aplicación sea mala y tenga malos patrones de diseño. Entonces, traten de enfocarse también en eso cuando piensan qué es la mejor solución para resolver un problema. Y obviamente vamos a ver algo de código. ¿Quiénes tienen ganas de ver código hoy? Yo no tengo la mano levantada. Bueno, la idea es mostrarles código. Esto, si bien es una charla y vamos a estar un poquito limitados, espero que haya más workshops de Tyscript y React y veámoslo más en detalle, pero mi idea es que se lleven un poquito de snippet de código como para que puedan por lo menos sentir si les gusta eso a las personas que obviamente no lo vieron todavía. Obviamente estas tres cosas que pongo en la agenda no es algo que yo me inventé, no es una receta que yo estoy patentando, sino que es básicamente lo que hacemos todo a la hora de resolver un problema. Las cinco etapas, que también cambia mucho el nombre, pero en líneas generales es siempre lo mismo, es siempre que se encuentren con un problema complejo y grande que ustedes sientan que solo no pueden resolver, lo que les recomiendo que hagan es identifíquenlo, definanlo, definan los boundaries, los extremos, hasta dónde llega el problema y qué no es parte del problema, evalúen una solución, resuelvan ese problema y obviamente vean si lo que eligieron y las estrategias que utilizaron les funcionan. E iteren. Eso es básicamente lo que quiero que se lleven. Tyscript y React es el resultado de todo este proceso, de varios developers que lo han usado y que obviamente hoy por hoy yo soy uno de ellos y estoy acá y se los estoy contando. Pero potencialmente esto les puede servir a ustedes o no. Depende del problema que tengan. Así que quiero llevarles eso en esta charla. Vamos a empezar por lo más básico, definir el problema. Creo que es lo más sencillo, por lo menos para mí, porque es lo que veo todos los días. ¿Quién le pasó que se encontró con un PM o con un cliente el cual su problema se lo redujo a una oración? Alguna vez en su vida. Los que no, los quiero mucho, quiero trabajar con ustedes. Porque a mí me pasa muy seguido, ¿no? A mí me pasó cuando empezamos a hablar de Tepic y React en la compañía de trabajo que vino un PM y dijo, che, ¿sabés qué? Tenemos que hacer un montón de aplicaciones rapidísimo y no nos está sirviendo lo que estamos haciendo. En ese momento era Angular 1. ¿Cómo podemos empezar a construir aplicaciones en la empresa para un ambiente complejo y dinámico? Me vino así con esos dos keywords. Acá yo ya les digo, si les pasa esto, de hecho veo tres keywords. Paren la pelota. Digan, para, 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 para. Vamos a empezar a definir lo que vos querés. ¿No? La típica. Entonces empecemos por los tres keywords que están ahí subrayados. Cuando me decís construir aplicaciones, la primera pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué tipo de aplicaciones? Y acá es donde viene ya un poquito Tepic y React, ¿no? Ustedes pueden pedir una aplicación de escritorio. Bueno, ya les digo, spoiler alert, con React se puede hacer y con Tepic también. La que están viendo acá es la aplicación de Skype, de Mac. El equipo de Skype tiene la gran, tamaña, tarea, de hacer una aplicación que funcione en todos lados. Y cuando digo todos lados, digo todos lados. Porque no solo es desktop, sino que es desktop en Mac, desktop en Windows, desktop en Linux. Y espero que algún otro más no. Pero también mobile. Pero también otras cosas. Y tienen que hacer toda esa aplicación el equipo de Skype. No tienen que hacer 50 equipos, tienen que hacer el equipo de Skype. Bueno, lo que hicieron los muchachos es crear un framework que se llama React XP. Puede ser framework o librería, dependiendo de cómo lo quieran llamar. Que lo que hace básicamente es, rehúsa el código que hicieron en distintas plataformas. Así que acá tenemos un caso de uso, que si quieren hacer una aplicación de escritorio, y obviamente la quieren extender un poquito más, ahí tienen una librería. Este es un caso de uso que les puede servir con React y TypeScript. Vamos a otro caso. Una aplicación web. Bastante sencillo, ¿no? Una aplicación web, TypeScript y React, son tecnologías web, probablemente funcione. Vamos bien. Acá tenés un ejemplo. La aplicación de WhatsApp, WhatsApp web, se hizo con React. No se hizo con TypeScript, pero se hizo con React. Entonces acá tengo otro ejemplo, muy obvio, pero está bueno recordarlo, de aplicaciones que se pueden hacer con React. Y el tercer caso, una aplicación mobile, que ya lo comenté. Sí, puede ser con React. De hecho, puede usar React Native, como comentó Teban. No tengo idea, esa aplicación en particular, con qué se hizo. Solamente una foto que saqué a internet, por las dudas. Pero seguramente se podría haber hecho con React. La segunda keyword que me gustaría desmitificar. ¿Qué tan complejo es lo que quiero hacer? Porque esa sería la segunda pregunta. Cuando alguien dice, tengo que hacer esta aplicación, ¿qué tan compleja es? Y vamos a los dos extremos, ¿no? Para empezar a delimitar la complejidad. El primero es una aplicación CRUD, una AVM, altas, bajas, modificaciones. Bueno, acá el primer spoiler también, otro. Sí se puede hacer con React, pero si van a hacer una aplicación CRUD, y por ahí, podés hacer algo un poco más tranquilo. En este caso en particular, lo que tenemos es una aplicación que es CRUD, que hace AVMs, pero es bastante compleja y se comunica con muchos servicios. ¿Y qué es lo que nos sucedió? Básicamente es que empezamos a partirla en pedazos. Y ahora les voy a comentar qué significa eso. Y ahí es donde nos sirvió React. O lo que las librerías modernas nos incitan a que nosotros hagamos como desarrolladores. Ya vamos a ir al respecto de eso. Pero si haces CRUD, el mensaje que carga rápido es, podés usar React. Ojo, pero podés. Y vamos al otro extremo. Un IDE. Sí, también se puede hacer con React. Y se puede hacer con TypeScript. Y se los recomiendo que lo hagan. Y les voy a decir por qué. Este es el producto en el cual estoy trabajando actualmente hoy. Yo estoy trabajando en MuleSoft, como les comenté, y el producto en el que yo soy líder del equipo es Flow Designer. Que es básicamente la versión, me están grabando, ¿no? Bueno, voy a decirlo rápido, que no me escuchen. Es la versión de Logic Apps, pero para la empresa donde trabajo yo. De Azure Logic Apps, ¿no? Así que pueden buscarlo y van a ver de qué me refiero. Esta aplicación que están acá, que están viendo acá, de vuelta es un símil de Logic Apps. Nadie dijo eso. Está hecha con React y TypeScript. Y funciona. Y nos sirve. Y nos dimos cuenta que era la herramienta correcta para este caso de uso. ¿Por qué? Porque es súper compleja. Necesitamos claros contratos y claras formas de crear esta aplicación en pedazos. De vuelta, ya vamos a ir por ese lado. Y como estoy tan orgulloso, no sé si llegan a ver, obviamente, acá hay un mapeo que se realiza con inteligencia artificial, con Machine Learning, básicamente. Y que del lado izquierdo vos tenías una entrada, un request, que tenía un body con, obviamente, atributos. Y del lado derecho vos querías mapearlo a otra cosa que después se grababa, creo que en Salesforce. Bueno, usamos un algoritmo de Machine Learning para sugerirle a la persona que haga el mapeo. Me encanta esto. Seguramente no lo ven, así que tengo una imagen más grande como para que lo vean. Estoy súper orgulloso de esto. Y eso que están viendo ahí está hecho con React y TypeScript. Sigamos. Tercer keyword. ¿Qué dinámico? Dijimos aplicaciones complejas en un ambiente dinámico. ¿Qué tan dinámico es el ambiente? ¿Qué significa eso? ¿Por qué tengo que pensar en eso a la hora de elegir la herramienta para codear? Créanme que es importante. Y acá les voy a dar tres ejemplos de qué puede significar dinámico. El primero es, imagínense que los equipos están distribuidos remotamente. Claramente este es un problema. ¿Por qué? Porque si los equipos estuviesen en la misma oficina, si eso fuera físicamente posible, y sabemos que eso no lo es en el mundo de hoy, porque a la gente no le gusta o porque el equipo es muy grande, lo que sucede es que cuando vos tenés que saber algo de una librería o de un componente o de algo que querés utilizar, vas al escritorio de al lado y le decís, che, ¿cómo codiaste esto? ¿Qué información tengo que mandarle? ¿Quién hizo eso alguna vez en su vida? Y el que no levanta acá la mano, por favor. Vamos, no nos mintamos. Bueno, cuando el equipo es remoto es más difícil. Tenemos que hablar por Skype, Slack, Messenger, ICQ, lo que sea, lo que quieran utilizar. Pero el punto es que la comunicación es un problema. Acá se va complejizando el tema. ¿Qué podemos hacer a nivel de programador? Bueno, podemos empezar a definir contratos. Y esa es la palabra que quiero que se queden. Y porque es importante también usar React y TypeScript. Lo segundo es que las prioridades cambian muy seguido. Y eso también es parte de un entorno dinámico. ¿Qué significa esto? Y que te piden, vamos a simplificar, ¿no? Que te piden, todas las semanas te cambian el requerimiento. Que te piden una cosa esta semana, la semana que viene te piden otra, la otra semana te piden otra. De vuelta, ¿qué significa esto para cuando vos haces tus aplicaciones? ¿Qué tiene que ver? Bueno, sí tiene que ver. Porque si vos tenés una aplicación que es muy grande y que es muy difícil hacerla cambiar, probablemente el esfuerzo de hacer ese cambio es muy grande. Y no vale la pena. Y tenés que parar la pelota ahí. Con librerías como React y TypeScript esto se simplifica porque te sugiere una forma de trabajar de que el cambio podés encapsularlo y podés sacar algo y poner otra cosa. Y el costo es menor. Nunca es gratis, ojo, pero el costo es menor. Y por último, una forma también de limitar el dinámico, es que hoy por hoy las aplicaciones están conectadas con lo que se te ocurra. Otras aplicaciones, otros servicios, personas, lo que sea. O sea, hace 30 años, hace 20 años, esto no era normal. Lo normal era tener una computadora conectada a energía y una aplicación funcionando. Ahora eso es raro. No existe, ¿no? Hay casos muy puntuales, obviamente, que sirve, que es necesario y que es normal, pero en la gran mayoría de los casos, las computadoras están conectadas a Internet, se comunican entre ellas, se mandan información. Y uno, generalmente, en muchos casos, solamente la puede monitorear, pero no interactúa con esa aplicación. Entonces, esto también tenemos que tenerlo en cuenta. Tenemos que trabajar de... Esto nos cambia la forma de pensar y la forma de trabajar. Y la dividiría, obviamente, que utilizamos. Entonces, esos son los tres casos, los que me gusta también encapsular, ese requerimiento que era una línea. Vamos a hacer un pequeño resumen. ¿Qué tipo de aplicaciones podemos hacer con React y TypeScript? O que nos pueden pedir y que nosotros digamos, bueno, ok, en base a lo que me pediste, yo voy a utilizar React y TypeScript. Cualquier tipo de aplicación. La verdad que no hay algo que yo les pueda decir, no, che, acá no conviene usar React y TypeScript. ¿Qué tan compleja? Y la verdad que cualquier nivel de complejidad se puede bancar React y TypeScript. Obviamente, les di un paréntesis. Si la aplicación es muy sencilla, tal vez es una bazooka lo que quieren utilizar. Pero, generalmente, si ya se están acostumbrados, la sacan muy rápido. Y les voy a mostrar también un par de herramientas para que saquen aplicaciones rápido con React y TypeScript. ¿Y qué tan dinámico? Y acá, básicamente, no sé si se llega a ver, pero está un poco complicado. Porque esto es lo que más complejiza a una aplicación. Pero espero darles una solución a eso. Si no se ve el GIF de Ricky Morty, acá tengo un GIF más grande. Bueno, esto es lo divertido, ¿no? Esto es lo que para mí, lo que me divierte mucho a la hora de hacer aplicaciones es resolver problemas. Así que vamos a la segunda parte, o la tercera, ya no me acuerdo. Elegir la solución correcta. No, la segunda. La tercera es Codiar. Pero hay que elegir la solución correcta. Y acá es donde la respuesta debería ser React y TypeScript. Pero vamos a delinear un poquito qué significa eso en la realidad. Vamos a ver el problema. Si yo les pongo esta aplicación, de vuelta, viene un cliente, habló con alguien de UX, hizo un mock-up, le dijo, quiero esto. Bien. Ok, ¿qué es eso? Sería la primera pregunta. ¿Qué es lo que querés? Bueno, vamos a empezar a partirlo en pedacitos. La forma más correcta de hacer las cosas. Vamos a empezar a analizar qué es lo que nos están pidiendo. Y nos están pidiendo básicamente una página, un poco obvio, pero estoy siempre en el caso más grande. Esa página veo que tiene algo arriba, que es negro, que es una barra que me muestra información. Por ejemplo, Home es un link. Después notificaciones me muestra. No sé si llega a ver. Por eso lo estoy diciendo. Por la izquierda y derecha tienen Home Notifications. Y a la derecha arriba, Profile y Logout. Entonces veo que hay algo de interacción, o sea, con el usuario, que está activo. Y también puedo bajar, perdón, hacer logout de la sesión. No me salía en castellano. Y a la izquierda tengo un panel que me muestra un drop-down ahí, un selector, y me muestra aplicaciones, servers, alerts. Esos serían como links internos, básicamente, de esa página. Y cuando está clickeado en aplicaciones, veo una tabla en el medio que me muestra información de unas entidades con tres campos. Y no se llega a ver, ¿no? Pero el segundo, que tiene un tilde, significaría que está seleccionado. Entonces, a la derecha veo información detallada del seleccionado. También veo una paginación abajo, veo un search arriba. Veo un montón de cosas. Entonces, a la hora de empezar a estimar esta aplicación, cosa que quién no ha hecho en su vida, en base a esto hacer una estimación, yo tuve tenido muchos dolores de cabeza al respecto. Y espero que ustedes también, porque no me quiero sentir solo. Empiezo a contar las cosas, ¿no? Y digo, bueno, ok, necesito listar las entidades en una tabla. Esos son un requerimiento que nos piden. Además, tengo que poder filtrar esas entidades. Y además, paginar cuando me devuelvan un resultado del backend. Espero. Además, debo mostrar información detallada, que tal vez significa hacer otra llamada al backend, porque cuando yo pido las entidades, no me trae la información detallada. Entonces, tengo que ver el ID, ya estoy diciendo cosas que todos me van a entender. Está bueno eso. Pero voy a pedir el ID, y eso me va a traer información detallada de esa entidad. Y no solo eso, sino que ya, una vez que tenga eso resuelto, tengo que empezar a pensar que estoy en entidades, pero también hay otros links que van a pedirme lo mismo. Tal vez, o otra página. Entonces, voy a hacer un tipo de navegación en mi aplicación. Pero no solo eso, veo algo arriba que tiene que estar siempre, porque es como la top bar, y me tiene que mostrar información global del usuario, y algunas cosas, como que hasta ahora más o menos entiendo lo que me está diciendo. Y hay un coso ahí que no entiendo, pero podría encapsularlo en que tengo que hacer eso. Y después me dirán bien qué significa. Y así puedo seguir, ¿no? Podría meterme dentro de la tabla y decir, bueno, ok, pará. Ahí veo un estado. No sé si llega a ver, pero ahí dice status. Y tenés running, undeployed, bla, no importa. Puede ser stop, puede ser starting. Pero veo que puedo encapsular esa lógica de qué estado tiene esa entidad. Y obviamente ahí también puedo seguir, y seguir, y seguir. Si lo veo de manera abstracta, lo que yo les estaba contando era una metáfora que se llama componentes. Y fíjense que todo lo que les acabo de contar se puede materializar en una separación, en distintos componentes, ¿no? En un nivel alto es lo que les estoy mostrando. Pero también podría irme al detalle como le estábamos tratando de ir. Eso es básicamente lo que les está proponiendo React que empiecen a hacer. Y cuando digo React, perdón, pero digo todo lo que sería el desarrollo web actualmente. Y estoy acá siendo muy extremo, y estoy acá siendo muy blanco y negro, pero la realidad es que estamos yendo a un mundo de componentización. ¿Alguien escuchó la palabra componentización? Reparación en componentes. Bien. ¿Alguien escuchó microservicios? Bueno. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de partir el problema en pequeñas partes. Y de resolver cada uno de esos problemas de manera aislada. Ocuparme de ese problema en particular y resolverlo. Siempre que pueda, ¿no? Hay una... Tiene que haber una forma inteligente de hacerlo. Pero en líneas generales es eso. Es decir, bueno, ok, tengo un problema grande y lo parto en pedacitos. Y esto a mí me lo enseñaron cuando empecé la facultad, la primera materia, ¿no? El dividir y vencerás. No es algo nuevo. No es que React lo inventó. React está usando una práctica que ya se conoce en la programación. Entonces vamos a la definición de React de componentización, ¿no? Para que se la queden. Y esto la pueden buscar en la documentación de React que invito a que lo hagan, ¿no? Dice, los componentes te dejan a vos separar tu UI en partes independientes y reusables. Así podés pensar cada parte de manera aislada, ¿no? Eso es modularización. Eso no es que lo inventó la gente de React. Eso ya existe. Pero está bueno eso. Y si pueden ver ahí, no sé, llegan a ver, los del fondo llegan a ver el texto, ¿sí? Bien, gracias. Si llegan a ver, acá les presento, bienvenidos al mundo de React. Eso es un componente. Y vamos a partirlo en pedazos, ¿no? Vamos a ver otros ejemplos, pero se los quería mostrar. Básicamente lo que tienen ahí sería el componente application, que por ahí el nombre no es el mejor, pero quise usar un ejemplo real. Eso básicamente es el componente de la página que están viendo. Y solamente me ocupé de mostrar dos cosas. La tabla de entidades, que en este caso las entidades se llaman aplicaciones, perdón por el mal nombre, porque la aplicación que muestra aplicaciones es medio raro, pero es así. En este caso, es la tabla que muestra las entidades, y fíjense que le mando algo que son los ítems. No sé dónde lo saco. Algo que se llama dis.props. Y no sé cómo lo agarro también, porque eso es lenguaje de JavaScript, de la última, el último aspecto de JavaScript. Entonces los que no conocen, por ahí, se sienten medios perdidos como yo cuando recién empecé a verlo. Pero créanme que lo saco de algún lado y lo mando ahí. Y lo mismo con la Cybar. Le mando básicamente la página que está seleccionada, el ítem seleccionado, y se lo mando ahí. Bueno, créanme que esto funciona, créanme que esto no es magia, después vamos a ver qué significa todo esto. Pero bueno, acá, bienvenidos, este es el mundo de los componentes versión React, y así es como están. Pero créanme que componentización aplica en todos lados. Los que están haciendo Angular, arriba de 2, están haciendo este mismo modelo. Porque la realidad, y acá tengo una forma, perdón, me había olvidado que acá tenía una forma, una versión del código más grande. La realidad es que componentización es modularización y un poquito de encapsulamiento. O bastante encapsulamiento. Pero no es más que eso. Es una palabra linda para un concepto que ya conocemos. Y acá les voy a dar un ejemplo para que se lo lleven. No quiero que aprendan esto, pero fíjense, esto es básicamente lo que propone Redux, que es una librería muy conocida de React, para manejar estado en el front. Olvídense de todo esto, pero fíjense que hay cajitas. Y lo que importa es eso. Porque cada cajita es un componente. Y eso es lo que tiene que llevarse a la cabeza. Cuando estamos haciendo aplicaciones en el front, lo que estamos haciendo realmente es separando nuestra aplicación en componentes. No importa si es un componente que renderiza o pinta UI o es un componente que se guarda estado. No me interesa, son componentes. Porque lo que estoy haciendo es modularización y encapsulamiento. ¿Ok? Ese era el mensaje. Pero obviamente necesitamos un poco de orden en este mundo de componentes. Porque me imagino, y esto es tipo una falta del del fondo que diga, pero si separás todo en componentes, es gigante después la cantidad de componentes que te queda. ¿Cómo hacés para manejar eso? Les voy a dar un ejemplo. Con un solo componente y el más bobo que pueden encontrarse en el mundo del front, que es un botón. Básicamente es un ejemplo muy lindo porque nos agarramos la cabeza cuando hicimos el contrato de este botón. ¿Qué nos pasó? Nos vino el PM y nos dijo, chicos, necesitamos encapsular lo que serían los botones en toda la plataforma. Dale, lo hacemos. ¿Cuánto puede costarnos? Nada. Lo hacemos como un side project. Dale. Creamos el componente botón. ¿Cuáles son los casos de uso? Y mirá, el color va a cambiar, así que puedas mandar algo de información a ese componente y el componente, de acuerdo a esa información, te pongo un color distinto. Pero obviamente los colores están encapsulados. El nivel oper no tiene que saber que el rojo es esa tonalidad de rojo o ese valor es a decimal. Dice, es un componente de tipo danger, la típica, ¿no? Y después se ocupa de pintarlo. Dale, no hay drama, lo hacemos. Después vinieron y dijeron, che, pero pará, mirá que otro equipo necesita lo mismo, pero como tiene un contraste, el fondo es de un color, necesito que vos le podés decir al componente que haga lo mismo, pero que cambie e invierta los colores para esa aplicación en particular. Bueno, dale, le agregamos otra propiedad en la cual podés hacer eso. Después vino otro y dijo, no, está bien, sí, pero hay otro equipo que tiene iconitos en los botones. ¿Me podés agregar una forma de mandar los iconitos? Ok, dale, te lo agregamos. Y después vino y dijo, ah, sí, también quiero que sea circular, que no tenga texto y que también tenga iconitos, y que cuando lo cliques, gire cosas, qué sé yo. Y ahí nos quedamos diciendo, pará, 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 ¿qué me estás diciendo? Vamos despacio, porque acá ya claramente nos estamos yendo al extremo. Les voy a mostrar básicamente cómo quedó el contrato cuando llegamos a este punto. Ese sería el contrato del componente botón. Y en la forma de react, de asignar componentes, vos tenías todos estos campos. ¿Se llegan a ver? Si no, no los digo rápidamente, pero fíjense que es un botón. Y toda la customización que puede tener. Imagínense todas las cosas cruzadas, ¿no? Si yo mando esta propiedad, o mando esta información en este campo, y después mando este otro, ¿qué pasa? ¿Son compatibles? ¿Son independientes? Imagínense todos esos problemas. Definitivamente necesitamos un contrato para definir. Definitivamente necesitamos una forma para que el libeloper lo ayude a entender cómo podía interactuar con ese botón al momento de usarlo. Necesitamos documentación. Obviamente cuando llegamos a este punto, ahí nos dimos cuenta de eso. Cuando hicimos todo esto que estaba acá, no teníamos nada de contratos. ¿Qué pasó? Nos explotó la cabeza. Empezaron a utilizar los botones y los usaban muy mal. O sea, todo lo que quisimos hacer, de encapsular, de cosas... Los libelopers terminaron haciendo lo que hacemos muy bien, que es irnos por el costado. Salir por el hatch. Es decir, salir por la puerta trasera, ¿no? Sí, bueno, ok. Sí, yo te uso el botón, pero el estilo se lo pongo yo. El color se lo pongo yo. Y el ícono, sí, se lo mando por este lado. Otro lío de vuelta. Todo el tiempo que usamos para poder reutilizar ese component de botón lo perdimos. Y ahí es donde nos dimos cuenta que necesitamos contratos. Ahí es donde nos dimos cuenta que necesitamos TypeScript. Así que, dicho todo eso, vamos a emprender un poquito de código. ¿Les parece? Ya creo que hasta ahora entendieron el problema, entendieron la necesidad de por qué TypeScript y React en esto, en Byron, mensualmente en estos casos son importantes. Vamos a hacer un poquito de código al respecto. Pero antes, una pequeña consulta. Yo tengo tres demos para hacer en este momento. Obviamente no tengo tiempo, me quedan 20 minutos. No voy a llegar a hacerlas. Pero, pero, les voy a decir a ustedes que me digan cuál quieren ver. Entonces, de esas tres opciones, ¿quiénes quieren ver cómo crear una aplicación de frontend, una SPA en este caso particular, desde cero usando React y TypeScript? Levanten la mano. Ok, bien, vamos. ¿Quiénes quieren que les muestre cómo crear una librería, como si fuera una librería de componentes que tiene un botón desde cero usando React y TypeScript? Levanten la mano. Ok. ¿Y quiénes quieren que les muestre cómo crear un microphone 10, lo que sea que significa eso, porque no se los conté, usando React y TypeScript? Bien. No conté, básicamente, porque los que realmente pensaban que les voy a poder explicar todo esto, y en particular dos y tres, no, disculpen, lo vemos después en otra charla. En particular la tercera. Lo tercero, googlenlo. Se lo llevan, lo charlamos, cuando quieran, es lo que estoy trabajando en este momento. Es el nuevo patrón que van a ver que está de moda y que nadie te dice qué significa. Microphone 10. Pero es a donde estamos yendo. Tal vez tengamos algo para mostrar en el conference el año que viene. Pero ahora vamos a la demo de UI apps con componentes. Voy a darles a mostrar un poquito de componentes reutilizables. Bueno, vamos al problema original. ¿Se acuerdan de este problema? ¿Se acuerdan cómo le hemos separado? Voy a mostrar un poquito de snippet de código y después vamos a un código real que está funcionando. Esto recuerdan que nosotros lo convertimos en componentes. ¿No? Tratamos de, básicamente, abstraernos de lo que teníamos que hacer y buscar una metáfora que son los componentes. Entonces partimos esto en pequeños pedazos. Bueno, en el día de hoy lo que vamos a tratar de hacer es esos pequeños pedazos implementar un poquito con React.escript. Y les voy a contar un poquito acerca de React.escript así se lo llevan. Y obviamente después lo googlean y les doy un par de links para que puedan seguir. Vamos a intentar implementar la top bar. Vamos a tratar de implementar la cybar. Y vamos a tratar de implementar la página de aplicaciones con la tabla de elementos. Que sería, básicamente, la tabla de aplicaciones está por ahí. Sería lo... violeta, no sé qué... lila. No sé cómo se ve ahí. Y básicamente está eso dentro de una application space. Vamos a ver qué eso significa. Vamos a pasar por la top bar. Se llega a ver, porque si no se llega a ver, hago zoom. ¿Bien? Bueno, vamos a empezar de arriba para abajo. Lo primero que van a hacer cuando usan React, lo primero que les dice la librería es import en React. ¿Alguien conoce import y export de JavaScript? Pueden decir, sí, no, no hay drama. Porque si me dicen que no, se los explico. Básicamente es la forma que tenemos hoy por hoy de traernos archivos, de importarnos información desde otro archivo en JavaScript. A diferencia de C Sharp, que tenemos que compilar para usar una librería, acá son files. Entonces, básicamente, lo que necesitamos es importar un file. No hay mucha ciencia, no hay una compilación cuando se hace este link y se hace después eso. Se ocupa otra cosa y es completamente diferente a lo que hacemos en C Sharp. Pero básicamente lo que significa es, che, este componente va a estar hecho en React, entonces vas a usar React o la variable React que está ahí arriba. ¿Para qué lo vas a usar? Ya vamos a ver. Lo que te importás también son los estilos, que también eso excede lo que sería esta charla, pero para comentarles un poco, hay básicamente dos mundos hoy por hoy. El mundo que dice che, los estilos de CSS, hagámoslos en JavaScript. Y el mundo que dice los estilos de CSS, hagámoslos en CSS. ¿De qué mundo soy yo? No les voy a decir. Pero básicamente, por eso mismo acá lo que estamos haciendo es importar los estilos y después los vamos a usar en los componentes. Esos componentes se parecen a HTML, vamos a ahora bajar un poquito más abajo, al final, sería donde dice el return, todo lo que está poniendo ahí. Fíjense que ahí lo que ven es algo similar a HTML. Todos lo conocen, calculo yo, lo que significa HTML. Sí, me está... Gracias. No es HTML, se llama JSX y es una sintaxis que inventó básicamente el equipo de React para poder manejar el HTML antes de meterle un dedo al HTML. En Angular lo conocen, ¿no? Se llama, creo que, Shadow DOM el concepto. Creo que ya no lo usan más, pero es similar. Acá lo que se llama es Virtual DOM. ¿Y qué significa? Bueno, el mundo nuevo de desarrollo web, lo que te dice o la nueva regla es no le pegues al HTML como JQuery le pegaba y actualizame todo. No, no, no. Yo te voy a dar una librería, React o Angular, que se va a ocupar de hacer ese diffing, hacer ese chequeo de qué es lo que cambió y decidir cuándo ir a actualizar HTML y cuándo no. Eso es lo que te dan las librerías de frontend. Entonces, para eso, lo que React sugiere es usar JSX. Podés no usarlo, pero la mayoría lo usa. Entonces, lo que van a ver acá, que es muy parecido a HTML, no es HTML, se llama JSX. Las reglas son casi iguales, así que no se vuelvan locos, no tienen que saber qué significa JSX y cómo usarlo. Pero hay algunas diferencias. Por ejemplo, en vez de class, que es para definir la clase CSS, se usa class name. Solamente para que lo sepan. Sigamos de arriba para abajo. Teníamos los estilos, ¿no? Lo tercero son props y son tipos. Y ahí es donde viene la magia de TypeScript, obviamente. Vamos a mandarles información, que ahora vamos a ver qué significa eso, a el componente que estoy creando ahora, que se llama peer component y que recibe eso, ¿no? Estoy hablando de la línea que es extends del lado derecho. Pero vamos a hablar primero de lo que ustedes ya conocen, que es class top bar, extends real component. Lo que estoy haciendo simplemente, y olvídense de todo lo demás de esa línea, es creando una clase. Nada más que eso. Esa clase va a extender, o sea, va a heredar, pero vamos a decir extender porque estamos en JavaScript, de lo que el componente de React, que ya tiene todo listo para andar, básicamente, y vos no tenés que hacer nada más. ¿Qué es lo único que te pide React que hagas? Es, cuando vos creés un componente, extendelo de esta clase y creame el método render. Y en el método render devolveme JSX, devolveme algo que es como HTML. Eso es lo que voy a pintar. Obviamente, hay más información, más métodos que podemos usar, pero por ahora, con esto estamos bien. Con esto ya el componente funciona, básicamente. Yo lo que puedo hacer también es definir propiedades por default, que es lo que sigue. Fíjense que este componente, ¿qué es lo que hace? Básicamente, en el método render, la primera línea es, se trae de las props, que es parte de la instancia, dos propiedades en particular, el product name y el user. El product name me puede venir vacío, y si me viene vacío, yo voy a usar la propiedad por defecto, que se usa así, así como en un método, yo podría decir, básicamente, en la firma, qué me viene por default. Bueno, esto es básicamente la forma de hacerlo con React. Y el usuario, que el usuario me puede venir obviamente nulo. Y si me viene nulo, yo lo que estoy haciendo en la línea que dice, user y hay un and, es básicamente decirle, si me viene nulo, no dibujes lo que sigue al and, porque estoy haciendo un chequeo primero de si el usuario está o no. Si está, obviamente, dibujame lo que está en el and. Y los invito después a que charlemos sobre esa línea si quieren saber más en detalle. Pero esto es lo que se van a encontrar cuando hacen una aplicación de React. Créanme que la mayoría de estas cosas, que ustedes no entienden en este momento, son sintaxis de JavaScript del nuevo spec. No es React. Y eso es lo que tiene interesante. Obviamente, van a tener que aprender la nueva sintaxis de JavaScript, los que son del mundo de S5, que es el mundo que, cuando yo arranqué a codear en React, conocía. Pero créanme que es solamente ver algo que no entendés, googlearlo, y decir, ah, ok, listo, es sugar syntax que me simplifica la vida, básicamente. Así que, se los quiero presentar, básicamente, para que luchen con eso. Pero créanme que no es React, es S6. Una vez que tenés este componente, volvamos a lo que era iProps. Yo lo que estoy definiendo ahí son propiedades. Yo lo que estoy definiendo ahí es qué forma va a tener las propiedades que voy a recibir. Entonces, eso significa que en este caso voy a recibir el Product Name y el User. ¿No? Que lo vimos en el render. Entonces, yo puedo darle forma a ese Product Name. Y puedo decirle, va a ser un string. ¿No? Y me puede venir vacío. Y cuando me viene vacío, yo voy a meterle el default value. Y obviamente el usuario va a tener otra forma. Va a tener una forma de un contrato de usuario. Ese contrato lo voy a usar en otro lado. Por eso lo estoy extrayendo de ahí. Y obviamente va a tener un ID, un Name y un Initials que lo uso solamente porque quiero usarlo. Es tipo las iniciales como si fuera Mariano Vázquez. Las iniciales son M y B. No hay mucha ciencia. Pero, esto es básicamente código conocido. De hecho, este código por él resulta más familiar porque es una interfaz. Y esto en Sysharp es casi igual. No hay mucha diferencia. Hay algo de diferencia, pero no mucha. ¿Qué es lo que me permite hacer esas dos cosas que acabo de hacer? Bueno, fíjense Visual Studio Code. Voy a cambiar el micrófono porque hace mucho ruido esto. Bueno, fíjense lo que hace Visual Studio Code. Esto, tal vez, no es muy revolucionario para los que hacemos Sysharp, pero para los que hacemos JavaScript, también durante mucho tiempo, sí está muy bueno. Fíjense lo que estoy haciendo es, eso que les mostré, la top bar, estaba en Visual Studio Code, y yo saco las props, que es básicamente un atributo de mi clase, de mi instancia, y yo tengo ahí en mi IntelliSense el Product Name y el usuario, que está con el tipo correcto, que me da la información correcta y no solo esa, yo puedo también definir metadata, documentación, y la voy a recibir ahí. Entonces, imagínense, obviamente esto no es para ustedes, esto es para el consumidor de su código, cómo le simplificamos la vida. Y de vuelta, en Sysharp, esto es una obviedad, en JavaScript no lo es. Pero esto, haciendo cosas que ya conocen y cosas que no conocen, lo pueden tener, te pueden tener la misma experiencia que tienen hoy por hoy cuando ustedes conden en Sysharp. Sigamos un poquito más, y esto es un poco más sencillo. Vamos a la Cyber, que era el panel de la izquierda. La Cyber se debería ocupar en mostrar links, y obviamente también, de acuerdo a la página en la que estás, marcar, che, ok, estoy en la página tal, muestro este link de manera negrita, en vez de ser un link que yo puedo cliquear. Entonces, ¿qué información puedo pasarle? Bueno, puedo pasarle las páginas. Y lo que va a hacer el muchacho, ahí en render, o la muchacha, de acuerdo a lo que quiera hacer, es básicamente hacer un map de esas páginas, y por cada una de esas páginas, o cada una de esas, sí, con cada una de esa entidad dentro de esa colección, va a llamar al getPage, que ahora vamos a ver qué significa. Y eso es lo único que hace el render. ¿Alguien conoce lo que es un map? Bueno, un map es básicamente una función de JavaScript, que lo que hace es hitera sobre una colección y en base a la función que vos estás recibiendo, devuelve un valor. Ese valor puede ser lo que vos quieras. Eso lo define la función que le mandás en el map. Entonces, esa función se va a ejecutar n veces de acuerdo a la cantidad de elementos, y vos lo que podés hacer, por ejemplo, es mutar o cambiar lo que devolvés. Mutar no es la palabra correcta, es cambiar. Para eso sirve. En C Sharp, hay otra forma de hacerlo. Creo que no hay un map, no recuerdo. Hace mucho que no codeo estas cosas funcionales en C Sharp. Pero bueno, pueden googlearlo y va a ser mucho más claro lo que le puedo explicar yo. Pero fíjense que es bastante sencillo. ¿Qué tenemos que hacer cada vez que le decimos una página? Bueno, vamos a ver un poquito de código. Lo que tenemos que hacer es agarrar la página activa que la saco del componente sidepanel, o sea, la saco de las propiedades de la instancia, esa que está ahí, y en base a eso digo, bueno, ok, para, si la URL de la página activa es igual a la URL de la página actual, ¿no? Del ítem de la colección en la que estoy iterando. Yo voy a iterar por siete ítems, alguno va a tener la misma URL que la página activa, porque una de esas páginas es la página activa. Cuando pase eso, ponele esa clase, ese estilo, ¿no? Active link. Y si no, ponele link y dibujalo como link. Fíjense que eso es lo que después cuando hago el return devuelvo lo mismo, pero lo que cambia es la clase. Muy pavo, ¿no? Lo que estoy haciendo, es mucho de front, pero quería mostrarles básicamente lo que hacemos cuando codeamos en React y los problemas que tenemos que resolver. Si ustedes pensaban que eran problemas súper complejos, no lo son. La realidad es que el front y el back no tienen mucha diferencia. Lo que cambia es lo que tenés que hacer. En este caso se cambia una clase de CSS. En el back sería algo equivalente, pero para otra cosa. ¿Qué tenemos que hacer también? Bueno, la página de aplicaciones. Acá se pone más divertida la cosa, porque lo que tenemos que hacer es listar estas entidades llamadas a aplicaciones, que son las aplicaciones que están cargadas en la tabla, básicamente. Bueno, acá les traigo básicamente un método más que se llama componented mount, que es el que se recomienda para hacer llamadas del backend. ¿Y por qué les traigo este ejemplo? Porque lo segundo que ustedes, una vez que saben dibujar, básicamente con React, lo segundo sería, ok, bueno, déjame ir a buscar información al backend y déjame dibujar esa información. Si no, no es muy divertido lo que estoy haciendo. Bueno, la forma de hacerlo con React es básicamente usar el componente componented mount, agarrar un servicio, que yo lo creé, que hace una llamada asíncrona, muy similar a lo que hacemos en C Sharp, y una vez que devuelve ese resultado, lo guarda en el estado del componente. ¿Cómo? Como se puede ver ahí. Fíjense que la línea se llama this.setState y le manda el resultado de la llamada asíncrona. Esa llamada asíncrona es una llamada a un backend, es un fetch a un backend y se trae la información, no mucho más que eso. Pero lo que estoy haciendo que es muy bueno es definir mi state arriba de todo, la primera línea dentro de la clase, applications page, y no solo eso, sino que estoy usando TypeScript para definir las props y el estado. Cuál va a ser la forma de las props y cuál va a ser la forma del estado de mi aplicación. Y eso es lo que también es muy jugoso. ¿Por qué? Porque si yo me mando algún leave ahí, voy a tener el IntelliSense que me va a decir qué tengo que hacer. Por eso está bueno también TypeScript. Y obviamente esto es una simplificación enorme, pero créanme que en una escala muy grande cuando tenés muchos estados sin muchas propiedades. Esto es súper importante. Y es lo que básicamente queremos todos, que nuestro IDE nos diga las cosas que hacemos mal y que no nos damos cuenta porque estamos despistados. Todo eso se simplifica en el Componented Mount y después se llama el Render. Y lo divertido de React es que a vos lo que te sugiere es que uno codee como si estuviese cargando la página por primera vez. Siempre. No tenés que hacer ese trabajo de decir, bueno, ok, si tengo información hace esto, si no tengo información hace esto, el Render va a tener que recibir un objeto de aplicaciones. Ese objeto de aplicaciones puede estar vacío, puede estar definido, puede tener información. Pero sabélo que siempre que ese objeto cambie si yo llamo al setState se va a llamar al Render. Entonces me queda súper limpio el código del Render. Lo que hago es la primera vez ese Applications va a estar ahí. Tengo que chequear si viene con aplicaciones. Entonces lo puedo mandar a otro componente que está por ahí que me hace la magia que es el React Table. Fíjense que es una librería que estoy usando. Y defino las columnas y listo. Ese componente internamente lo que va a hacer es chequear ese Array pero probablemente itere sobre ese Array y probablemente también diga che, pero pará, si ese Array no está definido que en JavaScript es el Undefined famoso Undefined o nulo, lo que voy a hacer es poner un Array vacío como valor por default. Y me ahorro el problema de hacer todos esos chequeos. Eso es muy sencillo y es muy fácil también a la hora de codear porque el código te queda súper limpio. Obviamente la segunda vez o cuando vuelvo a la llamada del backend con la información de aplicaciones se va a llamar por segunda vez al render y ese render me va a dibujar las aplicaciones. Código súper sencillo. Espero que les abra un poco la cabeza y les genere muchas dudas porque el paso siguiente sería codearlo. Y ahora vamos a lo que, el componente que encapsula todo. Este componente es el componente app, ¿no? La aplicación. Y lo que va a hacer es listarme los componentes hijos que yo quiero dibujar. En este caso voy a dibujar la top bar y le voy a pasar por props el usuario y el nombre del producto. También quiero dibujar el side panel y le voy a pasar por props las páginas y la página activa. Y también voy a dibujar la página de aplicaciones. Fíjense la diferencia de los primeros dos y el tercero. Los primeros dos son bobos, básicamente. Se llama, es un patrón también muy conocido. ¿Por qué me interesaría que la top bar resuelva la información del usuario? En este caso no me interesa porque esa información es algo más global. Entonces lo que hago es le mando esa información a la top bar. Y la top bar dice, bueno, ok, si tengo un usuario en la propiedad user, hago algo. Y si no, no hago nada. Pero yo no me ocupo de saber si está el usuario cargado, no me ocupo de hacer el login, no me ocupo de nada. Eso es la magia de la componentización, ¿no? Que muchos por ahí me dicen estos conceptos, ya lo conozco. Pero ahora está un poquito mejor definido con React en el front. Con jQuery, créanme que esto no estaba así. Lo mismo con el SciPanel. Al SciPanel no se va a ocupar de ver la URL, no se va a ocupar de nada. Él va a recibir dos props y en base a eso va a dibujar. Obviamente esto me sirve para un montón de cosas, ¿no? Para hacer testing, para chequear muchos estados. Y ApplicationPage es un caso más particular, no es tan bobo, porque a mí lo que me interesa ahí es hacer una llamada al backend. Y ahí podría elegir, ¿no? No digo que lo que estoy haciendo acá yo es lo correcto en todos los casos, pero sí podría ser válido que la ApplicationPage conozca el servicio que sabe llamar al backend y sabe, obviamente, devolverme la lista de aplicaciones. Y en base a eso tiene un estado interno. Eso es lo que van a ustedes tener que enfrentarse a la hora de definir Components React. Cuáles son los bobos y cuáles son los poquito más inteligentes. No me quiero meter después en otros conceptos, pero si quieren después charlamos más en detalle después de esta charla. Pero es bastante muy sencillo la firma. Y obviamente esto después queda más, más o menos así. Que acá lo pueden ver en esta imagen que tengo acá. Si a ustedes les gustan, a mí me gusta mucho ver cuando veo Frameworks Nuevo la estructura de carpetas. Generalmente se guardan en una carpeta Source los componentes, se guardan los servicios, está todo encapsulado. Un servicio vas a ver cómo llama al backend, pero el componente va a saber cómo dibujar. Generalmente esa es la diferencia. Y todo lo demás es muy parecido a lo que ya sabemos hacer. Dicho todo esto, en el minuto 30 que me quedan vamos a correr la aplicación. Acá lo que les voy a mostrar es una aplicación que se llama Create React App que la creó el equipo de Facebook para que ustedes arranquen una aplicación desde cero. Si ustedes se preguntan de qué es lo que estoy diciendo es básicamente vayan a la página Create React App en GitHub y van a tener un comando que les va a decir qué tienen que hacer. ¿Qué es esto? Fíjense. Con este comando lo que hacen lo voy a poner en otra ventanita así no me rompe la demo es se crea una aplicación cargada se llega a ver, ¿no? Avísenme si no se ve porque... Bien, gracias. Con este comando lo que hacen es se van a scaffoldear una aplicación desde cero que están dando de React completamente funcional y lo único que tienen que hacer es empezar a cargar su lógica de negocio. Yo eso ya lo hice pero créanme que la experiencia es igual y después tiene un agregado para hacer lo de TypeScript que creo que era así y con eso ya está. Y esa es la versión de TypeScript de React App. Si no es así es similar perdón que no me lo acuerdo pero soporta TypeScript no les voy a mentir. Lo segundo que me decía estos comandos es hacer un CD es entrar a la carpeta donde se creó la aplicación y lo tercero es hacer un npm start ¿qué es lo que hace esto? Bueno en versión C Sharp levantaría un IIS que me serviría a mi aplicación en versión Node porque esto usa Node lo que hace es me levanto el servidor de Node que escucha el barra y me lista la aplicación ¿qué aplicación tenemos acá? y básicamente la que acabo de mostrar voy a cortar esto un segundo así que vemos el código pero lo que tienen acá es una aplicación que tenía a la izquierda la sidebar con la lista de aplicaciones marcando cuál es la activa arriba la topbar que solamente se ocupaba de dibujar no se llega a ver pero ahí están mis iniciales hice mucho hincapié en la parte inicial esto me quedó con malos estilos perdón por eso y después la tabla y esta tabla hace una llamada al backend para obtener esa información si no me creen no se murió porque la acabo de cortar está funcional y créanme que esto que está funcionando acá que ahí tardó un toque y por ahí murió ahí está ahí volvió bien eso está bueno porque demuestra que esto es real que tiene toda la data esto es lo que les acabo yo de mostrar en esos snippets de código esta es la topbar con el valor por default de product name perdón con react pure component con las props que esas props son el product name y el usuario después tenemos el site panel que también define unas props y unas páginas con el render con el map que les mostré y el get page y lo mismo con app ¿no? le salté application page pero básicamente la idea es la misma todo esto es lo que les acabo de mostrar en snippets fíjense que sencillo que limpio me queda mi código y que chiquititos me quedan mis archivos porque creo que eso es lo más interesante fíjense como estoy separando la responsabilidad de tal manera que los archivos son cortos y fáciles de leer eso es lo que se van a encontrar con una aplicación de task-quite-react y eso es lo que por lo menos a mí me gusta a mí me gusta esta librería y este framework dicho esto creo que no tengo tiempo para preguntas ¿no? ¿alguno quiere hacer una pregunta del código que vimos o en general? ¿sí? sí hola ¿qué tal? te quería consultar si has trabajado aparte de React con Angular y también con Vue.js y si lo has hecho ¿cuál te emocionó más para trabajar? ¿cuál te resultó más fácil? gracias la pregunta por si me escucharon es si trabajé con otras librerías o frameworks como Angular y Vue.js y si cuál recomiendo yo para trabajar mi respuesta rápida perdón pero es la que vos quieras la realidad es esa React Angular de Vue.js usan el mismo la misma metáfora de componentes por así decirlo la misma la misma forma de trabajar de separación en componentes después está el gusto de cada uno para definir qué tan cómoda es la librería para hacer eso pero el objetivo es el mismo separa tu aplicación en pequeños componentes y reutilizalos a mí me gusta más React por eso doy la charla de React yo creo que React se lleva muy bien con Tasker para aplicaciones muy grandes necesitas una especie de contrato pero Angular también usa Tasker y de hecho por default te incita que lo uses React no te incita que lo uses por default Vue también está muy bueno a mí en particular no me gusta pero no te puedo decir que no es la que sirve cualquiera va a ser exitosa de acuerdo a lo que a vos te guste codear creo que eso va a ser la diferencia bien la pregunta era básicamente con Angular cuando usas Tyscape lo que pasa es que como no todas las librerías están portadas a Tyscape es difícil a veces no se puede usar una librería de JavaScript nativo a veces no tenés la misma experiencia ¿no? bien la respuesta es si pasa lo mismo yo creo que ya está mucho muy curado lo que es la última versión de Tyscape y los typings como para que eso no te pase siempre obviamente hay casos puntuales que hay que resolver pero lo que suele suceder es que no todas las librerías están en Tyscape hay un gran consorcio que es Definitive Type creo que era el nombre que se ocupa de definir tipados o interfaces para las librerías se está trabajando mucho respecto de eso pero Tyscape mismo ya por default tenés que usar JavaScript y no pasa nada y obviamente en el caso de que algo necesite de hacer es muy fácil definirlo pero es el mismo problema y están resolviéndolo creo que está bastante mucho más maduro que hace dos años por ejemplo que era un dolor de cabeza comparto un aplauso por favor para Mariano si les quieran preguntar algo más lo pueden hacer después les pido que saquen una foto a esto que son los links que no son links porque googleándolo van a encontrar básicamente lo que necesitan no necesitan los links hasta la próxima hasta la próxima